Muy buenos días, el saludo para quienes se conectan a partir de este momento con la emisión matinal del informativo digital Noticias Cartago en este lunes 27 de febrero del año 2023. Saludando a quienes están a través de Facebook, a través de YouTube y en los próximos minutos a través de Instagram, Kuwait y TikTok. Vamos a comenzar de una vez con el desarrollo de la información porque el sábado en la noche desafortunadamente se registró un ataque sicarial que cobró la vida de varias personas y dejó a otras dos heridas. Y es que hay que decir que las víctimas de este caso fueron identificadas como John Freddy Arango de 39 años de edad, Jonathan Mateo Cataño Sierra de 21 años de edad, Nelson Orlando Zapata Rúa de 41 años de edad y Brian Leonardo López Pérez de 26 años de edad. En este mismo hecho resultaron heridas dos personas más. Héctor Fabio Asabido Ladino de 32 años de edad, quien afortunadamente no está, digamos, con una herida muy grave y Héctor Hernán Ospinarias de 70 años de edad, quien fue remitido efectivamente a un centro asistencial. Hechos pues que desafortunadamente siguen afectando la seguridad en nuestra ciudad, que enlutaron durante el fin de semana en la ciudad de Cartago a cuatro familias en lo que tiene que ver con lo que sucedió en la noche del sábado 25 de febrero en el barrio Robertulio Lora de la ciudad de Cartago. Continuamos con más información a esta hora y es que ayer domingo finalizó un consejo de seguridad pasado el mediodía y Noticias Cartago tuvo la oportunidad de dialogar con el subcomandante de la policía Valle, quien entregó las siguientes declaraciones. Bueno, sí, el hecho sucedido lamentablemente el día anterior en la noche, las cuatro personas que fueron asesinadas y las dos lesionadas, de esas cuatro tenían antecedentes penales por el delito de hurto, algunas por lesiones y tráfico de estupefacientes. Bueno, en este momento es materia de investigación, estamos verificando lo que le digo, de pronto sería una hipótesis de algunas retaliaciones por las caricaturas realizadas el 17 de febrero en el municipio de Cartago, de algunas personas que eran dinamizadores de delitos en el norte y en el municipio de Cartago. Sí, se ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por parte de la gobernación del departamento del Valle, igualmente por la alcaldía municipal. Gracias por continuar con nosotros y es que el alcalde de la ciudad de Cartago, Víctor Álvarez, se solidarizó y manifestó también el rechazo, el repudio por este crimen que enluta varias familias cartagüeñas en hechos sucedidos el sábado anterior. Bueno, el saludo y por supuesto, principalmente lamentamos este hecho y damos la solidaridad y sobre todo nuestra voz de condolencia a las familias de las víctimas que ocurrieron el día sábado en la noche. Para el gobierno municipal le corresponde, por supuesto, adelantar después de un hecho de esto, la ley nos exige hacer un consejo de seguridad, evaluar y sobre todo hacer todas las acciones que se van a, se deben de adoptar después de un hecho que se ha generado en la ciudad. Es una situación muy compleja, César, porque Cartago viene hoy en una disputa primero entre la organización denominada Los Flacos y una organización nueva que se denominaba, en este caso, Nueva Generación o Nueva Alianza. Hoy existe la Nueva Alianza e incluso esta semana anterior hubo alrededor de 13 capturas donde incluso uno de los que iban a capturar luego resultó ahogado en el río La Vieja. Esta persona se denominaba como el jefe de dicha organización. Toda no tenía, en este caso, alguna situación de señalamiento de heridas ni de otra circunstancia que, por supuesto, debe de las autoridades de investigar si fue que la persona al escapar se ahogó en el río o si fue que lo ahogaron en el río. Es una situación que las autoridades están investigando en los exámenes de necropsia y demás. El día viernes se hicieron dos capturas y entonces, ya de la organización de Los Flacos, es decir, que hay una hipótesis que puede ser la retaliación por las 14, en este caso, capturas de las personas de esa organización denominada La Nueva Alianza y que, por supuesto, nos da a nosotros una situación que, por supuesto, lamentamos, pero que es una de las hipótesis que se ha venido dando. También, que puede ser la retaliación porque, al parecer, dos de las personas que estaban en el lugar comercializaban estuperfacientes y tenían alguna reseña con relación a actos delictivos. Y se presume también que dos personas fueron asesinadas de forma involuntaria o que en el cruce de disparos, cuando llegaron a ese lugar, perdieron también la vida, aparte de dos heridos. Esa circunstancia es bastante caótica. No en Cartago, en todo el país, se vienen presentando diferentes situaciones por el microtráfico, por todo lo que corresponde a esta vendetta de estas organizaciones delincuenciales. El Gobierno Nacional demanda o está orientando un proceso de paz total para el sometimiento, pero de verdad que los territorios como Cartago hoy requiere, por parte del Gobierno Nacional, una línea clara, porque también hay situaciones como esta, César. De los 14 capturados, 8 le dieron medida intramural y otros le dieron medidas domiciliarias y otros fueron dejados en libertad. Entonces, la Policía Nacional llega hasta el momento de captura, pero las otras situaciones corresponden a Fiscalía y a los jueces de control de garantías que, pues, de acuerdo a las pruebas, ellos mirarán si a las personas las, en este caso, quedan capturadas para llevar a un lugar penitenciario o si les dan una medida como las que ya mencioné, sea domiciliaria o les dejan en libertad. Esta situación, por supuesto, a veces le genera a la Policía Nacional una sensación que no estuviesen trabajando. Yo veo que en los días anteriores, como estos que hemos mencionado, hay 14 capturas, pero llega un hecho como estos que, por supuesto, lamentamos y opaca esa labor que venimos desempeñando. Y una cosa también que es muy compleja es la falta de oportunidades, la familia es quebrantada. Mire, veíamos en los carteles de los más buscados más de 34 personas vinculadas con los diferentes alias y demás. Algo está pasando también con varias personas que se capturan, otros son asesinadas, pero esos nuevos jóvenes, que su gran mayoría son asesinados, pues hay atrás otros jóvenes que inmersen en este mundo delictivo y que prefieren vivir una vida corta por tener un poco recurso, por tener esta parte laboral o por el mismo consumo y se dedican al microtráfico y hacen parte de toda esta red que se denominan bandas criminales. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, saludando a quienes están allí, gracias por reaccionar, por comentar desde donde nos están viendo y por supuesto por compartir, porque queremos seguir llegando a más personas. Pues bien, es que en la tarde de este domingo, desafortunadamente en el municipio de Alcalá, se registró un atentado sicarial y la información precisamente es que una persona habría perdido la vida allí en el lugar de los hechos y que otras personas más habrían salido heridas. La ampliación, por supuesto, de esta información la tendremos en el transcurso de este día, porque hoy en la mañana tenemos rueda de prensa con el Distrito de Policía Cartago, donde se van a entregar declaraciones sobre ese balance judicial del fin de semana de este hecho, además de Alcalá y otros hechos que en las últimas horas han generado dolor y tristeza en familias de Cartago y el norte del Valle. En Singer podrás encontrar todo lo que necesites para tu hogar. Electrodomésticos, máquinas de coser, muebles, decoración. Diseñamos y fabricamos todo lo que necesites para tu hogar. Comodidad, calidad y garantía. Singer. Distribuidores Cartago Valle. Continuamos en Noticias Cartago. Gracias por continuar con nosotros y la psico-coach Hilda Córdoba nos ha hablado de un importante tema. Entrega recomendaciones para aprender a establecer límites. Miedo a ser rechazado, temor a causarle daño a alguna persona, desconfianza en sí mismo, no querer tener conflictos con absolutamente nadie y no sentir que otros se van a disgustar contigo. Son algunas de las situaciones que nos impiden poner límites y fijar distancia con otras personas. Pero ¿hasta dónde estás dispuesto a ceder? Los límites nos ayudan a gozar de bienestar y a tener respeto por nosotros mismos. Eso nos da la posibilidad de trabajar en nuestra salud y en nuestro bienestar emocional. Si te cuesta fijar límites a nivel personal, familiar, social o laboral, muy seguramente vas a estar en situación de situación de vulnerabilidad y te vas a olvidar de tus necesidades personales. Entonces, para trabajar los límites vamos a darte tres recomendaciones sencillas, puntuales, pero muy interesantes. La primera, identifica cuáles son tus límites. Si no conoces cuáles son tus límites, difícilmente vas a poder establecer límites y fijar límites con otras personas. Si no lo sabes, entonces trabaja tu autoimagen, tu autoconcepto y tu autoestima. La segunda recomendación, respeta los límites de los demás. Debes trabajar en la coherencia y en la congruencia. Y la tercera recomendación, trata en lo posible de aceptar y de entender que el entrenamiento que se hace para establecer límites requiere de tiempo, requiere de un reaprendizaje, como todo hábito en la vida. No olvides que aspirar a ser amado por todos es tan natural como imposible. Soy Hilda Córdoba y esto es Salud y Bienestar Emocional. Te invito a seguir mis redes sociales arroba hc guión bajo Hilda Córdoba. Hasta pronto. De esta manera hemos llegado a la parte final del informativo digital Noticias Cartago emisión matinal en este lunes 27 de febrero del año 2023. A todos ustedes muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Nos vemos en la emisión central esta noche a las 7 de la noche y mañana nuevamente a las 6 de la mañana. Feliz día. Feliz día. Feliz día.